Vamos a mirar atrás en el tiempo. A mediados de los años 50, un grupo de vecinos del Valle de Benasque recorrió los 5.000 kilómetros que separan el Pirineo de las selvas de Guinea para buscarse una nueva vida en las plantaciones de café y cacao. ¿Le suena la historia? Pues esta noche la vamos a conocer de los labios de sus protagonistas con los reporteros de Objetivo. De esta casa, ubicada en la localidad de Chía, salió Mariano Mora en 1890. Fue el primer ribagorzano que lo dejó todo para buscar fortuna. Dicen que estaba labrando un campo y se le rompió el arado por una piedra y entonces decidió que no seguía siendo agricultor y como había estudiado con los claretianos, pues se fue hacia Barbastro, de allí a Barcelona, y se fue con ellos a Guinea. Mariano compró tierras al gobierno español y las destinó al cultivo de cacao. Él hizo el efecto llamada para sus familiares y fueron yendo hacia allí y viendo las posibilidades que tenía aquella tierra, porque estaba el cacao, el café, pero había muchas otras materias primas que se podían explotar en ese país. Fue el germen de la que en pocos años se convertiría en la finca más importante de la isla de Fernando Po, San Paca.